Estoy viendo si es posible que yo presente una denuncia por daño moral en contra del abogado de García Luna y de quienes resultan responsables. En Estados Unidos. Estoy viendo si es posible hacerlo. Porque no es Andrés Manuel, es el presidente de México. Y esto tiene que quedar muy claro. Y de una vez les comento que como no tengo dinero para pagar a un abogado, puede ser que encuentre un abogado de los que no cobran un porcentaje una vez. Sí, un porcentaje, ¿cómo se llama? Sí, un porcentaje una vez que se termine el juicio. Y el resto del dinero lo voy a entregar para familiares y víctimas de la guerra que desató Calderón.